Sola estoy en mi habitación Recordando las horas que he pasado contigo Quedé temblando por la pasión Te dejaste en cada rincón Te adueñaste de mis sentidos Me lanzaste al espacio sin fin Con caricias certeras tú Dibucaste emociones que pintaron mi cuerpo Recorriste con precisión El camino trazado en mi ser Aún es mucho tu voz, tu suspiro Necesito tenerte otra vez Fuiste un sueño, solo un sueño Ya no quiero despertar Y me quedo sin ti En mis noches Yo te espero No demores en llegar Hazme tuya al dormir Si confieso mi situación En un gran laberinto Yo me siento perdida En miles espejos de la ilusión Entre sombras te puedo ver Una imagen que escapa a mis manos Date pinta en reaparecer Fuiste un sueño, solo un sueño Ya no quiero despertar Si me quedo sin ti En mis noches Yo te espero No demores en llegar Hazme tuya al dormir ¡Suscríbete! 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 Solo un sueño, ya no quiero despertar, si me quedo sin ti, en mis noches, yo te espero, no demores de llegar, hazme tuya, no olvides, fuiste un sueño, solo un sueño. Ya no quiero despertar, si me quedo sin ti, en mis noches, yo te espero, no demores de llegar, hazme tuya, no olvides, fuiste un sueño, solo un sueño, ya no quiero despertar, si me quedo sin ti, en mis noches, yo te espero. Gracias.